¿Qué es Horizonte 2020? En principio digamos a todo el mundo. Estos son pues la salud, el envejecimiento, el cambio climático, los retos de energía, los retos de transportes, el mar, la pobreza, la innovación social. Todos estos son retos de sociedad que pretenden abordarse como tales. Esta es la primera característica. La segunda se abordan en lugar de por áreas temáticas, por retos de sociedad, para mandar clara el mensaje de que la ciencia no es un problema de los científicos, sino que es un problema de sociedad. El segundo gran novedad es que se aborda los problemas, las preguntas científicas, no de una manera muy prescriptiva como se ha hecho mucho hasta ahora en el programa Marco, en que había programas, hay preguntas o temas muy específicos, sino mucho más multidisciplinares que puedan abordarse los problemas desde distintos puntos de vista y haciendo mucho énfasis en la multidisciplinariedad. La tercera característica es que si quieres ser más sencillo, esto no cuesta mucho porque el programa es muy complicado, pero en este caso lo que está claro es que hay un solo tipo de reembolso, el 100% para costes directos, el 25% para costes indirectos y el 70% para las actividades que están ya muy cerca del mercado. Es decir, no hay más que estas tres opciones y por lo tanto todo el mundo sabe que las reglas son las mismas en cualquier programa que se haga una solicitud. La primera consideración es que en un programa en el que la tasa de éxito es muy pequeña, porque hay mucha competición y siempre inferior al 20%, quiere decir que para tener oportunidades de que seleccionen un proyecto hay que presentar cinco. y el pensar que porque uno ha presentado un proyecto y no ha sido seleccionado que esto sea un fracaso, es que es lo normal, es que cuando uno presenta uno no saque porque la probabilidad es pequeña. Quiero decir, para tener más probabilidad tiene que aumentar obviamente el número de solicitudes. Y esto es algo que todo el mundo tiene que entender. La segunda es que hay que intentar en los consorcios, en los proyectos de consorcio, intentar buscar buenos socios, esto naturalmente es muy importante, y intentar buscar ideas multidisciplinarias, una aproximación multidisciplinar. Tercero, buscar la transversalidad de la que hablaba antes, que tener en cuenta que existen estos aspectos que he mencionado de internacional, género y ciencias sociales y humanas. Y también es importante que el investigador sea capaz de contar qué impacto va a tener el proyecto, qué impacto espera tener el proyecto a medio, a largo o a corto plazo. Pero corto en ciencia es más difícil, pero a medio o a largo plazo, qué impacto espera tener. Yo creo que no hay que desanimarse, hay que intentar mandar muchos proyectos, proyectos que estén bien. Vamos a intentar hacer una evaluación en dos fases, de forma que la primera sea mucho más sucinta, y que por lo tanto la tasa de frustración no sea tan grande, en la medida en que, bueno, pues si no ha sido seleccionado, no implica que se haya hecho un trabajo improbo de hacer toda una propuesta completa. El programa tiene que influir en el espacio europeo de investigación de dos maneras. Por una parte, siendo ejemplar, y queremos ser ejemplar en todo aquello que son aspectos fundamentales del espacio europeo de investigación, como por ejemplo en género, pues tener un buen programa de género, en que todo tiene que ser publicado en Open Access. Es obligatorio que todas las publicaciones que salgan a partir de financiación del programa Marco se publiquen en Open Access, que hayan pilotos para que los datos también sean en Open Access, y esto es muy importante también, que aumente la eficiencia y el trasvase entre sistemas nacionales, o sea, favorecer acciones que llevan los Estados miembros, como las iniciativas de programación conjunta, y, por supuesto, también que las infraestructuras se compartan entre todos los investigadores, sean accesibles a todos los investigadores europeos, sea cual sea su nacionalidad, sea donde esté la infraestructura. Es decir, una accesibilidad europea para las infraestructuras que consideramos que son de interés europeo. Y esto tiene que facilitarlo el programa. Pero además, no solo siendo ejemplares, sino dando incentivos para que los Estados miembros tengan y creen condiciones de espacio europeo de investigación. Y, por tanto, dando incentivos, naturalmente económicos, casi siempre, o de prestigio, de dar la medalla de buena política de recursos humanos, que hay un logo que se da a aquellas instituciones que tienen una política de recursos humanos para los investigadores muy abierta, en el que las condiciones y los servicios que se dan a los investigadores son muy completas siguiendo, vamos, a lo que está publicado en el código y la carta de investigadores que existe ya publicada por la Unión Europea. Estos son aspectos de espacio europeo de investigación que nos parecen estrictamente esenciales. El programa, naturalmente, y como ha hecho siempre, tiene un gran enfoque de investigación básica y el European Research Council es, por ejemplo, una parte del programa que tiene muchos fondos, cuyos fondos han doblado, en este momento salen por unos 14.000 millones, en el European Research Council, en el que la parte básica es fundamental. Lo mismo para las becas Marie Curie, que están muy orientadas también a la investigación básica, las tecnologías más punteras sobre las que hay que desarrollar lo que será la investigación del futuro, las tecnologías de futuro y emergentes, supongo que sería la traducción, y lo mismo que las infraestructuras de investigación. Todo esto es una parte básica que tiene mucha importancia en el programa, pero es verdad que el programa quiere orientarse también mucho a la innovación, y la innovación es intentar que la parte, o sea, que la ciencia, piense en cómo va a llegar al mercado, sea con productos, sea con servicios, o sea, con políticas. De lo que se trataría, aquí es de que dar que los resultados de la investigación sirvan a los que toman decisiones para tomar decisiones en política, de transportes de energía, de salud, etc., por lo menos teniendo en cuenta lo que dice la ciencia. No vamos a pretender que la política se base en la ciencia, porque sería completamente ilusorio, pero por lo menos que lo que la ciencia dice tenga un componente importante en las decisiones que se tomen. Y esto, que es la manera de llegar al mercado, estará fomentado en este programa. En esta segunda fase del IMI, lo que queremos es aumentar mucho más los fondos, es decir, pasar de 2.000 millones que hemos tenido en esta primera fase a unos 3.500 que queremos tener en esta segunda fase del IMI II e intentar profundizar en muchos de los temas que nos hemos quedado todavía, que tenemos todavía muchos problemas que resolver y que básicamente tienen que ver con intentar acortar y simplificar los ensayos clínicos, manteniendo la validez de los ensayos clínicos, pero haciéndolos más cortos, e intentar que el attrition rate, la cantidad de moléculas que se pierden, se pierden porque no son seguras, no son eficaces, se pierden en las fases más precoces posible, de forma que sea mucho menos costoso el desarrollar moléculas. Entonces, esto es lo que se está intentando ahora en este momento, bueno, es lo que se querría hacer para el IMI II, que está en vías de aprobación en este momento, está en trámite de Consejo y Parlamento y esperamos tenerlo aprobado en los primeros tres meses de 2014. Yo creo que los investigadores tienen que ver que participar en el programa Marco es, bueno, no solo porque es una financiación interesante, en general están bien financiados, y si uno piensa en los grants del ERC, que son realmente muy importantes, hasta tres millones para cada equipo, o los Marie Curie, que están también muy bien financiadas, no solo es importante por la financiación, sino que es importante porque se trabaja en red con investigadores de otros países, si la ciencia es internacional o no es ciencia, quiero decir que es muy difícil, si hay algo que es global y que ha habido globalización, es precisamente la investigación científica, y ha sido pionera en eso, yo creo que antes que en muchos otros sectores, y que por lo tanto, el hecho de poder trabajar en red con otros investigadores, tiene que ser una motivación muy importante. Y la tercera es que naturalmente son proyectos muy competitivos, y por lo tanto, el que tiene un proyecto y trabaja en un proyecto, sabe que está trabajando con lo mejor de Europa, y esperemos que lo mejor del mundo. Yo creo que son tres factores muy importantes para motivar a los investigadores. Es verdad que es difícil, es verdad que el procedimiento no es sencillo, a pesar de que intentemos simplificarlo, el procedimiento no es sencillo, pero es un esfuerzo que, a los que son seleccionados, es un proceso de aprendizaje muy importante, y yo creo que una satisfacción considerable, el estar trabajando con lo mejor de la ciencia europea, y yo creo que mundial. es un proceso de aprendizaje muy ideal.